hola hola mi gente sean bienvenidos a un videíto más de palo galán sr decirles que vamos a aquí a grabar al tóxico que anda limpiando puchica ya están los ayotes ya ah ya está geloteando la milpa ya está para echarle la sopa y no hemos comprado para hacer sopa ya te fundiste chile ya estoy rendido ya ya estás cansado ya los años que barbaridad y cuántos años tenés 15 comenzando a vivir te pongo la cámara para que te vean las chicas y tal vez conseguís una una hipótamo y es la que quebró la quiares amate yuca que está chiquitita y vaya para que vean acá el tóxico como se gana la tortilla y guía y como ya ahorita él y y brava la hormiga con bravo miren nosotros pues le pegamos la tortuga aquí vamos plaseando los palitos porque los vamos a tirar y para no llegar al pie al palito lo plaseamos así que ahí venimos con las bombas todo lo que marezco ahí están todos los palitos de sembrado por si los ve por si los ve don Kevin saluditos para don Kevin ahí los palos el sur de palos que me dijo que quería nuevos acá don Jaime dijo que va a venir dijo para que hagan una milpa juntos le digo yo que don Jaime ya no va a aguantar a andar con la cumba aquí están las matitas de yuca si miren que bonitas van las matas de yuca allá está una que está más grande y así va ahorita la tabla la tabla de plaseada el chile ahí esas yuca las vamos a hacer con con ilumina salsa de tomate con repollo, salsa y unas ilumina bien doraditas pescaditas la comeñola así les dicen yo no sé le dicen comeñola a las del rillo si que crees que esas no comeñola miren ya esas del mar no comeñola crees fíjense gente que le voy a enfocar miren ya vamos a tener flor de izote para para la tía Irene miren ya no va a haber necesidad de comprar miren cuando vayas se las vamos a enviar oiga todos modos es lo mismo miren como está chula van tiene otra ah pues son varias Irene son varias las que están saluditos para usted que siempre ve los videos hoy saluditos para Cuñados TV también que siempre está pendiente siempre nos manda saluditos cuando cuando andas viendo videos también siempre nos manda saludos saluditos para Cuñados TV vayan a suscribirse al canal de Cuñados TV gente si no se han suscrito vayan a suscribirse apoyemos a Cuñados TV ha subido varios videos también últimamente aquí están los palitos de mango miren este es otro este es el otro turco de palos que nos hembraron ahorita le andamos pegando una plagiadita porque queremos ver si le tiramos y aquí sigue este pedajito para hierviciarlo porque está lloviendo mucho está lloviendo mucho para allá está la palizada de palos tenemos cuide si nos contamos primero de licha el segundo de mango el tercero de licha el cuarto de mango el quinto de mango este que no sé como este se llama mandanilla granadilla granadilla mango licha mango de eso tenía un palo mamita pero lo botó y de todo aquí hay de todo un poco gente la yaca aquí hay de todo un poco miren hay coco ya van a ver elote que ya algunos palitos ya pegaron jocote este palito de mango ya pegó mango este otro también este palo de mango papaya solo dos pegó a ver si pega más este año este y y este jocote era indio de que clase jocote jocote de igual que aquella ramita de allá pero aquel ya pegó porque ya los provee son bien rincos jocotes turcos yo ni los conocía pero si ya pegó miren si ve allá miren ahí está la matita otra otra parra de flor de izote yo sé que a usted le encanta este listo ya sabe que ahí se la vamos a enviar aunque sea por por correo al más no haber ya está la jilota de de echarle las alas pero está bien bien rara esta milpa porque algunas matas no tiene jilotas miren huele huele ya a elote miren ahí está el palito de mango he sembrado dos palos de licha aquí y uno allá con tres palos de licha ahí está el palo de licha está pequeñito pero no lo había comprado dos palos de licha y ese palo de limón que no pegabas a cobo está cargado este palito de limón no pegaba aquí es nido de hormiga el que hay manole miren gente estos palos todos están cargados nomás que la hoja está bien arrepollada así es que miren así anda trabajando este hombre miren palito de aguacate que chulo va mañana no se va a poder enderezar jaco este hombre ya le quedan trabados los huevos pues ya le da mañana no se va a poder levantar enderezar prácticamente porque miren como están los palos también de cocos ahí hay mamey también este palito de mamey el palito de de marañón japonés también que está ahí ajá está ahí de marañón japonés ay pero yo ya me voy no vamos a dar saludos saluditos para todos los suscriptores que los ven y los y los que no y los que buscan igual mira aquí había una matriz de yuca ya no hay madera bueno pero esta va a ser bastante para volver a sembrar para el para comer pues ahí está el protón chico bueno se va a salir entonces saludos para todos ahí y como cierto aquí está la Chiara mi Chiara bueno bueno mi gente creo que acá nos vamos lo vamos a dejar este videito miren como ha amanecido un poco fresco anoche llovió se ha estado lloviendo siempre y así nos vamos despidiendo esperando que se suscriba que nos deje su like que comente a ver si le gusta miren aquí hay todo un poco no hombre no hombre no va a querer salir moncho no no ay no pero es que ahí hay hormigas es que no quiero enfocar ahí porque yo respeto eso no quiero salir la gente y ya está ese coco mira don que hay mira el gustito que se da jacob ay no hay hormigas es que de allá las trae ustedes no hombre de allá andan ve miren por ahí en medio les puedo enfocar la carreta ahí los animales así es que así nos vamos despidiendo gente esperando que les guste que se suscriban que nos deje su like ay ya no voy porque ya no aguanto las hormigas miren aquí hay todo un poco todo 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 un poquito esperemos que peguen que haya fruta más adelante porque no es el tiempo así es que mi gente aquí les vamos a dejar este videíto esperando que se suscriba que nos deje su like saluditos y bendiciones mi gente gracias por el apoyo que nos dan siempre que Dios me los bendiga y nos vemos en el próximo videíto que se me no 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 Gracias.